Bueno, en este momento tenemos al viceministro de Salud Pública, al doctor Luis Alexander Moscoso, que nos atiende hasta ahora en los micrófonos de Zona Libre de Humo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hasta ahora? Buenos días, Daniel, y buenos días a todos los... ¿cómo se llama? Los oyentes. Los oyentes internautas, sí, señor. Bueno, doctor, 128 casos confirmados en este momento maneja el Ministerio de Salud. Esa es la cifra actualmente, hasta ahora, 128 casos. Sí, señor, tenemos una cifra oficial de 128 casos, algo más de 100 provenientes del exterior. Eso significa extranjeros y nacionales que vinieron de España, Italia, Estados Unidos y otros países que eran portadores del virus. En este momento, ellos en aislamiento preventivo en sus casas, producto del seguimiento de estas personas y sus cadenas, que es un seguimiento de una cadena, todas las personas con las cuales han tenido contacto directo con un grado importante de exposición que tienen en riesgo el virus. Y a esas personas se le han hecho pruebas, y entre esas pruebas hemos encontrado algo más de 20 casos de contacto de esas personas, y la suma de los dos nos dan los 128 casos. En este momento, todos los casos con identificación de cadena, solo tenemos uno en riesgo, en evaluación, para determinar si hay o no contactos. Pero esa es nuestra realidad, sin caso de contacto local, o sea, virus circulante, más de mil pruebas realizadas, pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, pacientes hospitalizados con infecciones respiratorias, todos negativos, los cuales nos da un compás y una evaluación de momento, pero no significa que no tengamos un riesgo importante y alto. Claro. Usted me dice, son 100 casos importados, digamos, teniendo en cuenta esa cifra, que es obviamente mucho más de la mitad, es casi la mayoría, un 80-85% de casos importados, porque tal vez se demoró tanto el gobierno en decidir cerrar frontera aérea para que a partir del próximo, por ejemplo, ya el domingo, el lunes festivo, no pueda entrar ninguna persona que venga del exterior a través de avión, porque tal vez se demoró tanto en tomarse esa medida. Yo creo que no es un tema de que sea demorado, es un tema de las medidas que se toman en los tiempos y en las condiciones que cada momento va organizando dentro de un esquema planeado. A ver, teníamos una gran cantidad de personas nacionales que estaban viviendo y estaban en procesos de trabajo, de vacaciones o de otras actividades del país, y usted sabe que la Constitución indica que debemos permitir la entrada de esos extranjeros. Por eso se hizo la medida inicial de ingreso con aislamiento preventivo, y esas personas que usted me comenta, todas, hoy están en aislamiento preventivo y probablemente con un menor riesgo de haber transmitido el virus a otras personas, pero son nacionales que venían, son colombianos o residentes en Colombia, previamente acreditados, pero también existían una gran cantidad de personas extranjeras que estaban en el país y que requerían desplazarse a otras partes. Por eso este fue un proceso gradual, progresivo, pensado y organizado, para garantizar o para minimizar los riesgos de la transmisión, pero también para garantizar la Constitución y los derechos sociales. Una vez el presidente se saca la ley, el decreto de emergencia sanitaria, pues se dictan otras medidas producto de estas emergencias sanitarias que significan unas condiciones excepcionales y particulares para el funcionamiento del país. Cuando ustedes encuentran que una persona da positivo para coronavirus, ¿cuál es el procedimiento, el paso a seguir? Usted me dice que están en aislamiento, se hace control permanente, o ese control también es competencia de los gobiernos locales hacerle seguimiento a las personas contagiadas. A ver, ¿cómo se hacen las personas? Las personas se detectan el riesgo, cuando se detectan el riesgo, que es la procedencia, el nexo, que llamamos epidemiológico, porque viene fuera del país, le hacemos el examen, si desde ese momento, desde el ingreso al país, él está en aislamiento preventivo, o sea, está en su casa, con lo cual se minimiza el riesgo externo, por eso tenemos un número relativamente pequeño de contactos con riesgo, pero esas personas tuvieron que estar en contacto con algunas personas, entonces se hace seguimiento a esa cadena, o sea, se evalúan todas las que cumplen criterios de contacto, y el criterio de contacto no es que ayude caminando por la calle y lo vi, ese no es criterio, tiene unos criterios de contacto de 15 minutos y 2 metros, o sea, contacto con relativa cercanía. A todas estas personas que cumplen algún criterio de contacto, se mandan a aislamiento preventivo y se les hace el examen. Si esa persona llega positivo, se hace en búsqueda de esa cadena, y se hace pruebas a los que se encuentren, que cumplen el criterio de toda esa cadena, o sea, hacemos lo que llamamos una búsqueda epidemiológica, y un cerco epidemiológico de contactos. Todos esos se van a aislamiento preventivo en sus casos. Esas medidas de seguimiento de casos los hacen los centros territoriales, municipales y departamentales. Se hacen en toda la región, y el control de esos casos lo hacen las EPS correspondientes, y lo hace la entidad territorial, pero no es un seguimiento de visita, es un seguimiento de teléfono de preguntar cómo están las condiciones, y si hay un tema particular, se visita. Perfecto, claro. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a ustedes a las personas que viven en el hogar, cuando ustedes llevan a una persona a aislamiento preventivo en la casa, cuando aislan en la casa, el resto de las personas que conviven con esa persona contagiada, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan para que de pronto se evite o se rompa esa cadena de contagio? Bueno, lo primero es que yo quiero de pronto hacer un tema, a ver, este es un tema, esta infección viral, que es una infección viral que está en el mundo, que tiene una tasa importante de contagios. La única forma de minimizar el riesgo es disminuir los contagios, disminuir la posibilidad de, y voy a hacer, y la primera forma de disminuir el contagio es cómo yo, yo, cada uno de nosotros, disminuye ese efecto del contagio. Lo primero es entender cómo se transmite el virus, el virus se transmite porque cuando yo hablo, saco una cantidad de microgóticas que nadie ve, que nadie ve, que estas microgóticas bajan, vuelan hasta un metro y caen en superficies, en la superficie sólida, en la superficie cerrada, pueden vivir unos minutos, unas horas y hasta días. Y depende de la cercanía, yo puedo aceptar. Entonces, si yo soy una persona responsable y yo no me quiero contagiar, lo primero que hago es siempre lavarme las manos porque cada vez que salgo a la calle tengo la posibilidad de tocar una superficie de esas y en esa superficie está el virus y yo me contagio. Entonces, si yo me lavo las manos frecuentemente y no me las llevo a la cara y adicionalmente utilizo mecanismos como geles u otros, pues lógicamente mi posibilidad de tener la enfermedad es menor. Pero me queda la posibilidad de tener la enfermedad cuando yo hablo con alguien. Entonces, cuando yo hablo con alguien, si sé que un metro puede estar saliendo esas microbóticas, pues intento apartarme a más de un metro. Eso significa que no puedo llegar a saludarlo de mano porque en la mano de esa persona puede estar el virus, ni menos de eso. Y lo que intento es estar con una relativa distanciamiento, distanciamiento, no distanciamiento de afecto ni de cariño, sino distanciamiento físico para minimizar el efecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es minimizar el efecto con el virus. Pero existen otras medidas que son comunitarias o familiares. La primera y la más importante es las personas con síndromes gripales. Se deben quedar en casa. Se deben quedar en casa porque estas personas, hoy de los virus normales, mañana es coronavirus. Pueden ser transmisoras de la enfermedad. Y como no vamos a distinguir coronavirus y gripa, en unos días cualquier síndrome gripal debe quedarse en la casa y hoy tiene las mismas condicionantes. En casa, ¿cómo atendemos a esa persona que se queda en casa? Si tiene la gripa, pues cuando él habla con los demás miembros de la familia debe cumplir exactamente el mismo criterio, el mismo protocolo, porque si no va a contagiar a los otros miembros de la familia. Entonces, lo más recomendado es que esta persona, en la medida de lo posible, tenga una habitación aislada, separada, ventilada, pero con la puerta cerrada para que no entienda. Y cuando alguna persona se vaya a relacionar con él, él debe ponerse en su tapabocas y la persona que entra, ponerse en tapabocas. Debe tener elementos de aseo independiente, individuales, o sea, vaso, plato y demás. Y la persona de la casa que le trae los alimentos, simplemente se pone unos guantes, que pueden ser guantes de cocina común y corriente, le trae los alimentos, le recoge los alimentos, le recoge la ropa, con el uso del tapabocas, si van a hacer elementos de aseo sobre la habitación, igual se asea igual, la ropa con los guantes puestos se lava y se lleva, este virus es excesivamente sensible al jabón, a cualquier tipo de jabón, y lo mata. Y es un virus que no vive mucho en ambientes secos. Entonces, se lleva la persona que va a lavar la ropa, que va a lavar los alimentos de aseo, simplemente un aguante, o la misma persona, si es la que lo hace, pues debe hacerlo. Entonces, son limitantes, son cosas muy sencillas, son cosas no grandes, y cuando yo, cuando el hijo, el hermano, el primo va a pasar a saludar, de lejitos, pues cuando entra a la habitación, se pone tapabocas. Esas son todas las medidas y las recomendaciones para minimizar el contacto en casa con las personas terribles, pero también está el contacto afuera, el contacto en la calle, el contacto en la calle, el contacto comunitario. Entonces, por eso las reuniones grandes están prohibidas, y probablemente a partir de la otra semana se va a reunir, y se va a limitar ese tipo de reuniones, casi a reuniones de tipo casero, de tipo casero para las personas que no tengan gripa, porque lo que hay que hacer es limitar el contacto. Y por eso yo digo, a ver, al supermercado, ¿cuántas personas van de compra? Esto va una. ¿Cuántas veces va al supermercado? Pues ojalá una vez al mes, o una vez cada 15 días, porque si nos vamos el montón, nos vamos cada día, peligroso. al supermercado, y no hacemos, aumentamos el riesgo. Claro. Entonces, entonces debemos tener medidas, si yo tengo la posibilidad de hacer teletrabajo, no teletrabajo en casa, ¿cierto? Que es que mi primito va a venir a visitarme, entonces no, no puede venir a visitarme. Todas son medidas de autorregulación, y de reparación, entiendo que el riesgo de contagio del virus se da por el contacto, por esas razones que hicimos. Entonces, yo invito a todos los galeinos, y a todas las personas del sur occidente, a que piensen cómo minimizo ese contacto, y seguramente todos vamos a poder, a poder adoptar mecanismos personales, limitar el contacto, y limitar la presencia de este virus. Adicionalmente, entendiendo. Sí, sí, no, bueno, le quería preguntar, perdón por cortarle, usted sabe que cuando la gente entra en estado de alarma, en estado de pánico, empieza a hilar cosas muy pronto, o a decir cosas de las que tal vez no tienen la seguridad para ello. Le pregunto, ¿hay más casos en Colombia, usted cree que hay más casos en Colombia, que aún no han sido confirmados, y segundo, si ustedes tienen casos que aún no los han informado, para tal vez no alarmar a la gente? No, 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 nosotros, todo lo que tenemos, lo informamos, lo informamos en periodicidad de dos veces al día, porque depende de los reportes de los otros entes territoriales, que ya están haciendo estudios, pero no, no nos interesa ocultar ningún caso, no nos interesa ningún caso, en este momento solamente tenemos un caso en estudio, que estamos revisando todo el hecho epidemiológico, y la causal, todos han sido informados, y si usted me dice si hay virus circulante, sí, claro, creemos que hay, hoy nosotros no tenemos evidencia física, hemos hecho más de mil estudios, los pacientes hospitalizados, inmunidades, mediante ansiasmo, y hoy a las personas mayores, que tienen infecciones respiratorias, todas negativas, lo cual uno podría creerse en una falsa expectativa, que no hay virus circulante, pero creemos que sí, y porque creemos que sí, es que desde hace una semana, semana y media, cuando empezó esa expectativa, es que se tomaron todas las medidas, que se están tomando, para disminuir el contagio, y disminuir la posibilidad, de que una persona se la transmita a dos, y dos se la transmitan a cuatro, y así en fase exponencial, por eso es que hemos tomado todas las medidas, y por eso cada vez las medidas, se hacen más extremas, y alguien mira, ¿y por qué no las tomaron antes? Porque cuando usted no tiene virus, pues ¿para qué las toma? Y este es un proceso de largo aliento, yo siempre coloco el ejemplo del ciclismo, si usted sale, si usted cuando empieza la etapa, sale a atacar, y no ha medido sus fuerzas, muy probablemente a los 20 kilómetros, lo van a alcanzar, y lo van a dejar, entonces uno tiene que, las medidas, irlas aplicando pausadamente, y de forma adecuada, porque este es un proceso largo, este no es un proceso de voz, de días, de semana, es un proceso de meses. Sí, claro, viceministro, ¿ustedes han estimado cuánto podría llegar a ser la población contagiada por coronavirus en Colombia? Pues lo que dicen las cifras, y lo que dijo Ángela Merkel, en Alemania, es que el 50 al 70% de las personas pueden ser infectadas, pero pues esta posibilidad de infectar puede alargarse meses o años, si hacemos un buen trabajo de separación y de contagio, y es la curva que tenemos que aplanar, porque las posibilidades de contagio son altas, y uno no puede negarla, pero por eso es que el trabajo es de todos, y hay un tema muy importante aquí, y es la protección de nuestros grupos prioritarios, nosotros tenemos varios grupos prioritarios, el grupo prioritario primero por su clave severidad que afecta, son los adultos mayores, si nosotros no tomamos las medidas que corresponden, los que van a pagar son las personas que nos dieron la vida, y que construyeron este país, que construyeron esta sociedad. Claro, las personas de la tercera edad son las, los de más alto riesgo, los que uno tiene que atenuar todas las precauciones necesarias. Pero no solamente a ellos, a ellos, el gobierno nacional dio la orden de aislar a los mayores de 70 años, pero también las personas adultas, que presentan hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, o algún problema, que le baje sus defensas, por favor, tómense los medicamentos, hagan las medidas, estén compensados, para tener su sistema inmunitario, en las mejores condiciones, y en la medida de lo posible, estas personas menores de 70 años, también deben aislarse, también deben buscarlo. Pero existen otros grupos prioritarios, como por ejemplo, el personal de salud, que son todos los cuidadores, nosotros debemos ayudar a proteger a todos los cuidadores, por eso se están trabajando medidas de bioseguridad, con este grupo de personas, pero también tenemos que entender, que todas las personas que en estos momentos de distanciamiento, o más adelante cuando se toquen, tomen medidas de cierre espaciales de ciudades o áreas, pues lógicamente van a haber algunas personas que nos piden, que tenemos que ayudarlas a cuidarnos, y tenemos que ser responsables con ellas. Claro, ¿estamos, viceministro, muy lejos de tomar medidas como la cuarentena en todo el país? No estamos tan lejos, no estamos tan lejos, puede ser parcial, dependiendo del número de casos, puede ser, puede ser nacional, puede ser de área, todas las cosas se van modelando, de acuerdo a los estudios que se van teniendo, de acuerdo a la información mundial que va adelantando, de acuerdo a la, esa información mundial, a aclimatarla, nuestra situación local, nosotros tenemos una tasa de contagio distinta, en lo que llevamos a otros países del mundo, tenemos una severidad distinta, lo observado en otros países del mundo, pero tenemos un número todavía muy pequeño de casos, entonces no sabemos si es simplemente un tema aleatorio, o se va a comportar, entonces todos los días, todos los días, lo primero que hacemos a las madrugadas, es revisar cómo se comporta, y ese plan de herramientas que tenemos, empezar a modularlas, cuánto se da una, cuánto se da otra, pero lógicamente tenemos que estar preparados, para un cierre de áreas o total de país, en los próximos días, en las próximas semanas, pero eso dependerá de las condiciones del país, en cada momento. Viceministro, la última, en estos días, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha hablado mucho de la medicina cubana, y pedir a Cuba, algunas ayudas médicas, para mitigar un poco, o tratar de controlar un poco esta situación, con algún tipo de medicinas, ¿ustedes saben algo de la medicina cubana, o saben de algo de la propuesta del alcalde de Cali, que de pronto lo haya llevado el fin de semana, en la reunión que tuvieron con el presidente Iván Duque? Sí, el señor alcalde comentó las propuestas, y en este momento, pues hay muchas, hay muchas expectativas, y hay muchas, y hay muchos elementos, que, que, que pueden estar sirviendo, que pudieran servir para controlar el coronavirus, pero las recomendaciones nacionales, lo que tenga estudios, claros, demostrados, comprobados, eso no significa, que no existan otras medidas, que puedan servir, pero mal haríamos nosotros, en recomendar, lo que todavía está, en procedimiento, de estudios, en el mundo, en este momento, no tenemos un tratamiento, definido, para hacerlo, existen algunas, algunas pruebas, que han hecho en el mundo, que aparentemente, parcialmente, han logrado, resultados, algunas, algunos, algunos procedimientos, estamos esperando, en el tiempo, de tener estudios, más sólidos, que comprueben, o descarten, el uso de ese tratamiento, en este momento, vacunas, no hay, y nosotros, porque estamos, medianamente, escépticos, con eso, no, porque no nos parezca, interesante, chévere, que tengamos tratamiento, estamos, y no los promocionamos, ni lo decimos, porque no queremos, generar en la gente, falsas expectativas, o sea, no creemos, no queremos, que porque la gente, tome vitamina C, cree que no le va a dar, en la enfermedad, que porque la gente, se aplica la vacuna, para la influencia normal, no le va a dar, la otra, u otras cosas, porque eso puede, generar, una pérdida, de la sensibilidad, de la enfermedad, y en este momento, como el tema, es el contacto, debemos tener, una alta sensibilidad, para eso, y una alta sensibilidad, para estar, preocupados, pero no alarmados, o asustados, preocupados, para estar preparados, y para que todos, tomemos las acciones, que nos corresponden, preparados, para hacer, lo que, lo que necesitamos hacer, y preocupados, porque entendemos, que esto es un compromiso, de todos, y una responsabilidad, de todos. Claro, y esa vacuna, en China, de la que tanto, se habla, en redes sociales, informaciones, periódicos, algún conocimiento, viceministro, hay muchos comentarios, hay muchos comentarios, nada oficial, ni nada, garantizado, ni nada, probable, nada hoy seguro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos, que confiarnos, a veces, confiamos, en cosas maravillosas, que si se dan, maravilloso, pero no nos podemos confiar, tenemos que prever, que la vacuna, va a durar, más de un año en estar, que los tratamientos, van a durar, más de un año, ojalá estén en seis, ojalá estén en tres, ojalá estén mañana, pero hoy no tenemos, pero si hoy sabemos, que lo que tenemos que hacer, para disminuir, y para minimizar el riesgo, hoy todos, si sabemos, cómo atenderlo, entonces, la invitación es, afrontemos hoy, con lo que tengamos, y si mañana, tenemos una opción mejor, la aplicaremos de inmediato, pero no nos confiemos, ni creemos, que es la solución, la solución hoy, está en cada uno de nosotros, y de un mensaje, un mensaje importante, a ustedes, que les gusta el fútbol, hoy, hoy, todos jugamos, el partido, todos jugamos en la titular, todos estamos ahí, en esa cancha, y el partido, como en el fútbol, no lo gana una persona, lo ganamos todos, y solo el trabajo de todos, va a lograr, ganar este partido, y minimizar los efectos, de una, de una enfermedad, que es grave, que es importante, que está en el mundo, que está creciendo, y que si hacemos, lo que nos corresponde, podemos minimizarla. Claro que sí, viceministro, bueno, le damos las gracias, por estos minutos, aquí en zona libre de humo, y ojalá se sigan tomando, las medidas, de acuerdo a lo que vaya avanzando, la enfermedad, el virus aquí en Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.